¿Qué pasa si el Ministerio de Relaciones Exteriores está lavarse las manos o a querer lavarle la cara a Rosario como máxima responsable de lo que está pasando? Cuando un alto personero de la diplomacia nicaragüense, representante de Nicaragua, ante la Organización de Estados Americanos, el pelele idiota, traidor, mierdoso de Arturo Marfil, o Arturo Marfil, porque le decía Artur, le decía Rosario. Ahí miren el video, ahí lo publiqué, donde hace varios años, siendo Canal 12, le permitió a Rosario, por puro gusto, entrar donde están celebrando la Navidad, en su casa, Rosario, con Daniel y la familia, a entrevistar. Le dice, le queremos preguntar qué significa la Navidad, y con el imbruto micrófono de Canal 12, a Rosario, usted, ahí mira a Artur, le dice, con una confianza increíble, es una ficha de Rosario. Hace varios años, mirenlo, una cosa desde hace más de 15 años, está dentro de la casa entrevistando a Rosario, este muchacho, que ahora es de la ONU, o de LOEA. Es una persona de confianza de Rosario. Es ella la que lo nombró. Y es penoso, que nosotros tengamos que estarnos pronunciando, pero es más vergonzoso todavía, los aduladores, y algunos sandinistas históricos, que por conveniencia, se tienen que llenar de mierda, y se tienen que rebajar y humillarse para darle santitos a Rosario, queriendo tratar, que como los gatos, trapar la mierda, y culpar, solo a Macfield, de esto. El servicio exterior está lleno de mierda. Recientemente, yo siempre he mencionado que diputados con hijos diplomáticos, jefes de policía, con hermanas viceministros, con hijas ministros, lo he denunciado aquí. Y les voy a contar la historia. Para que la sepan, compartan, compañeros, porque yo creo que es necesario que Rosario renuncie. Aquí la culpable de todo esto se llama Rosario Murillo. Y no nos va a causar ninguna división si los trabajadores del Estado, que son los que lo apoyan, y unos cuatro jóvenes, lo hacen porque tienen que humillarse, porque si no, los corren, o les dejan de dar la ayuda que les dan a través del Ministerio de la Juventud. Orienta que le quiten las becas ahí en UNEM. Así funciona. O que no miran que a mí me iban a hacer una entrevista el sábado y orientaron desde arriba, y punto, ya no se le hizo la entrevista al chino. Así funciona. Entonces, compañeros, esta es una ficha. Ahora andan con otro invento, que es que era un amigo de la Xiomara Blandino, su nuera, y que la Xiomara Blandino habló por él con Rosario para que lo nombraran. Este muchacho no estaba nombrado ahorita. Tenía rato de tener un cargo de ministro consejero en Loea. El 28 de octubre... Ya se los voy a... Yo... Yo no hablo paja. Aquí los tengo, de todas maneras. El 28... A ver... El 27 de octubre... Y fue publicado del año pasado. El 27 de octubre del año pasado. Este muchacho se le canceló el nombramiento que tenía en la organización de Estados Americanos. El compañero Arturo Macfiel Yescas. O Yescas, dicen otros. Le cancelaron el acuerdo ministerial 42-2019. Desde el 2019, estaba como ministro consejero de la Comisión Permanente de la República de Nicaragua, ante el OEA. El 27 de octubre del año 2021. Dos años y pico después. Le cancelan el nombramiento según el acuerdo ministerial número 36-2021. Entonces, ahora un poco de gente anda diciendo si ese ya no nos representaba. Y andan queriendo presentar esta cancelación del nombramiento de ministro consejero en la OEA como que ya no nos representaba. Falso. Esta cancelación del nombramiento se lo hicieron para darle un cargo superior como nuestro representante ante el OEA, como el embajador ante el OEA. Entonces, que no nos estren tratando como idiota un poco de cepillos que andan queriendo presentar la cancelación del nombramiento del 27 de octubre del 2021. Porque a su juez le cancelaron ese nombramiento para darle un nombramiento superior como embajador de la OEA. y el 5 de noviembre del 2021. Compañeros, yo no les estoy mintiendo. Voy a tener que hacer un cambio de cámara para enseñárselos. Ahí está, miren. 5 de noviembre del 2021. Arturo Maxfield acredita como el nuevo representante permanente de Nicaragua, como el nuevo embajador de la ONU ante el OEA. O sea, que la cancelación del nombramiento que le hicieron el 27 de octubre fue para hacerle un nombramiento superior en la misma OEA. Y que los idiotas, los espillos, no estén diciéndonos que le habían cancelado su nombramiento desde octubre cuando el 5 de noviembre, ya se los mostré, se acreditó, presentó credenciales como el nuevo embajador ante el OEA. Entonces no vengan a tratar como idiotas y que no venga aquí a decir en una forma de lavarse las manos en una conferencia hoy el canciller que quien debería estar dando esa conferencia es Rosario, que es la culpable porque solo estos nombramientos los puede hacer solo la presidencia. Aunque los anuncie las relaciones porque representan a Nicaragua. Cierto que dependen de relaciones exteriores pero los nombramientos los hace el presidente. Y en este caso el presidente aquí solo firma porque quien es la presidente de facto se llama Rosario Murillo. Pero también miren mi Facebook donde le presento el video de hace varios años donde en gran confianza estaba entrevistando dentro de la casa de Rosario este Arturo Macfield a Rosario Murillo. Y por eso digo yo aquí tiene que renunciar el canciller aquí tiene que renunciar Rosario porque es la gente de ellos no es el primer traidor. Ahorita se está dando una situación hace ocho meses el hermano de la comandante Chaparra era el cónsul de Nicaragua en Los Ángeles en San Francisco hace ocho años por borracheras y estuvo un choque y babosadas porque es alcohólico hace ocho años perdón hace ocho meses dejó abandonado el consulado de Nicaragua en San Francisco el hermano de la comandante Chaparra hoy aliada del frente. Nadie ha dicho nada ahí está la gente de San Francisco quejándose los militantes sandinistas que hasta tienen su propia estructura organizativa y que la ha aislado Rosario a toda la organización partidaria del exterior la abandonó Rosario y por eso es que todo el mundo no puede haber porque simplemente la estructura de solidaridad y la estructura partidaria en el exterior Rosario la votó porque era sandinista abierta. y ahí está tienen ocho meses sin consul en San Francisco y estoy seguro que esos ocho meses se los están pagando todavía este sinvergüenza borrachí que dejó abandonado el consulado porque no ha parecido que le suspenden el nombramiento no ha parecido todavía de que nombran el nuevo consul y así se compran las alianzas una familiar de la chaparra es la delegada del INSS en Nueva Segovia y yo no tengo nada contra la chaparra al contrario me ha tratado muy bien pero hay que decir las cosas como son comandantes de la contra diputados del parlacén vicecónsules y los militantes históricos y comandantes de la contra más viejos que muchos militantes históricos comiendo mierda en la calle y profesionales capaces y un cachimbo de culos cagados y que me perdonen los jóvenes no es culpa de ellos sin ninguna preparación política y ideológica ocupando cárgoros en el cuerpo diplomático y haciendo las cagadas que hoy aparecen reclutados por la CIA he venido mintiendo yo acaso que el comportamiento de Rosario de aislar al sandinismo histórico de aislar a los cuadros nacionalistas antiimperialistas con formación férrea revolucionaria por qué hijueputa los ha aislado por qué no tenemos cuadros con experiencia en la política exterior no pueden haber cipotes ahí están los resultados por qué Rosario tiene un comportamiento que favorece la actividad de la CIA en Nicaragua que favorece los objetivos de la CIA en Nicaragua ¿saben por qué? porque ella ya no es sandinista o nunca lo fue o nunca lo fue en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua